Y seguimos con las dos de los fans, tu grupo Showa Y como suena la viola, grupo, ¿qué dice? Amor, hoy me desperté, soñando con tus besos Yo no sé lo que pasó, pero estás en mis sueños Ya no quiero despertar, de este sueño tan real No quisiera despertar, no quiero estar sin ti Ya no quiero estar sin ti, no te vayas de este sueño Ya no quiero despertar, de este sueño tan real Ya no quiero estar sin ti, no te vayas de este sueño Ya no quiero despertar, de este sueño tan real Y baila, baila, Buenos Aires, La Plata, Mendoza, esto es Shiver Amor, hoy me desperté, soñando con tus besos Yo no sé lo que pasó, pero estás en mis sueños Ya no quiero despertar, de este sueño tan real No quisiera despertar, no quiero estar sin ti Ya no quiero estar sin ti, no te vayas de este sueño Ya no quiero despertar, de este sueño tan real Ya no quiero despertar, de este sueño tan real Ya no quiero estar sin ti, no te vayas de este sueño Ya no quiero despertar, de este sueño tan real No quiero despertar, de este sueño tan real No quiero despertar, de este sueño tan real Gracias por ver el video